Pues amigos de Archivo Digital continuamos en la Feria de Colima de 2023, la Feria de Todos los Santos, estamos en el área de lo que es el kiosco, acá el kiosco de, el kiosco? Por acá está el otro de churrito volcánico amigos de Archivo Digital, para que vengan, vengan por sus churritos volcánicos, si nos vieron la transmisión anterior? Ah por acá dicen que los mejores lentes y las gorras de este lado, acá está enfrente de Churrito Volcánico, de hecho ya pasamos la otra vez verdad, el domingo, la novedad es el chukin, en cuanto están los chukis? El chukin 4500, el que usan de los dos, 4500, 5 accesorios de regalo llevo, ahí está amigos de Archivo Digital, a los que son fans de Chucky, del good guy, ay miren hay laberitos del hijo, recordarles que ya está la tercera temporada en Star Plus, para los que tienen Star Plus, los que tenemos pues, ya no les diremos que anda, pero ahí nos lo encontramos, está muy chida la serie, se la recomendamos, la serie Chucky, está buenísima, es del mismo creador de Chucky, y aparte tiene muchas referencias de todo el universo de Chucky, véanla, véanla, está buena, gracias, ahí está 4500 el Chucky, cualquiera de los dos verdad, los dos por 9000, barato, ahí está el de Archivo Digital, por acá está el de Rancho Macías, un saludo a Carlos Macías, que por cierto, nuestro amigo Carlos Macías es el que sale en la foto, aquí, sí, hola, Carlos, el influencer de Colima, saludito a Carlos Macías, y véanse por sus nueces, ya, ya están las nuecesitas por acá, barato, 20 pesos, están baratos, oye, bajó de precio, verdad, si no me equivoco, porque pues no hay venta, estamos esperando a la gente que se venga, aquí los invitamos enfrente del kiosco, aquí estamos presentes, dándoles un producto bueno, 20 pesos para que se lleven un, para que se vengan a llevar calientitos, le agradecemos, gracias, que tengan un buen día, ahí está amigos de Archivo Digital, desde 20 pesos, me acuerdo que años pasados ya estaban 30, verdad, la bolsa, 30, 40 pesos, y ahora ya bajó, amigos de Archivo Digital, apoyen aquí a los comercios, miren, estos que son, son dulces, verdad, estos, dulce de miel, dulce de miel, ese no lo conocían, es como un dulce, todos los dulces tradicionales, todos los dulces tradicionales, tenemos a 20 pesos la bolsa, y tenemos también cubierto, alfajor, perones, queso de tejocote, aquí le estamos ofreciendo todos los productos de la Feria de Colima, desde las 12 del día, hasta que hora, desde que abren, desde que abren, desde las 10 de la mañana, a las 2 de la mañana, ah, desde las 10, ya están dando acceso desde las 10, a las 10 están dejando entrar, ah, ok, ahí está yo diciéndoles que a las 12, pero desde las 10 ya, ahí ya estamos aquí esperándolos, ahí está amigos de Archivo Digital, gracias, desde las 10 de la mañana, nos comenta aquí el señor que están abriendo ya la Feria, vénganse, vénganse a probar sus dulces, sus, no sé si la piñada, sus panes, sus gorditas, sus tacos, ahora sí que, vengan, a ver, tenemos más comentarios por acá, Miguel Estrada, es el más, y si es, es Carlos Macías, el que da besos de panquecito, un saludito a Carlos Macías, por acá hay jugo, ah, el jugo de caña amigo de Archivo Digital, también, si vienen a la Feria, tienen que probar el jugo de caña, está, 60 litros, ya compró acá Karen, el vaso de jugo de caña, vale la pena, eh, sabemos que, pues, año con año, miren, ya, ya están las taquerías acá abiertas, este pabellón deberían de poner el pabellón del taco, que es el, es la calle Rodeo, por acá encuentran todo tipo de tacos, eh, amigo de Archivo Digital, están riquísimos, pasas, y ya te llenas con el olor, ah, te llenas con el olor, no, no, pero la verdad hay tacos de pastor, hay tacos de tripa, por ahí, pasé una vez y olía bien machina tripa, eh, también hay tortas, ahora sí que hay para degustar de taquerías, como no tienen ni idea, y hay muchísimos tacos, muy ricos, los, sí, ya abrieron la feria, ¿cómo que, por qué andan preguntando que sí abrieron la feria, ya abrieron desde, acá nos comenta el señor que desde las 10 abren, pero los juegos, que, ah, que huele ya, lote, ¿verdad? Esquite, miren, los juegos ya están aquí instalados, pero, a partir de las 5, a partir de las 5 abren los juegos, para los que se quieren, 80 pesos la rueda, ya, también te subiste, ya, aquí Karen ya se subió con su novio a la rueda, un saludito a Chava, jajaja, vengase a los juegos de la feria, a ver, te dan unos comentarios, ay, casi no se ve, eh, Cuquita Heine, saluditos, la, desde las 10 están abriendo las puertas y los puestos, sí, es lo que me comenta uno de los, un señor de los que están en los puestos, Aldo Abolos, hola, saludos desde Tucson, Arizona, ¿cómo extraño mi Colima? Pues vente, vente para acá a Colima, Cuquita Heine, saludos desde Denver, Colorado, bendiciones, Colima, Colima lindo, sí, y varios de los restaurantes por ahí, si no me equivoco, abren a las 2 de la tarde, saluditos a Chava, que ya se reportó para acá, que por cierto, Karen nunca quiere salir en, en, en cámara, ¿eh? Ya se enojo, nada, no se crean, no, qué bueno que disfruten de la feria, Medo Archivo Digital, yo ayer vine con mis hermanos, con mi familia, y pues tráiganse a sus amigos, y si vienen en visita de otros estados, de otros países, tráiganselos a la feria de todos los atos Colima, 2023, ¿ya Miguel? A ver, Miguel Estrada, dice, las taquedas están abiertas, los juegos están después de las 5 y media, yo me encuentro en el Crazy Mouse, sí, ya estamos acá por el Crazy Mouse, no te vemos, ¿eh? Tienes falta, Miguel, ¿cuál? Ah, papas salvajes, bueno, luego pasamos, de repente hay pues estos nuevos, ¿eh? Nigosos nuevos de comida, que, que a veces es la novedad, ¿no? Como con churrito volcánico que dicen, ah, mira, algo nuevo, hay que probarlo, y ya lo pruebas, y está bien rico, está bien sabroso, ahora sí que, vengan y dense una vuelta, a probar cosas nuevas, cosas que ya también les trae, les recuerdan a sus infancias, también el archivo digital, después de las 3, se encontramos aquí a Miguel, ok, mira, ya hay un Iron Man, creen, ah, no, se ve como muy cyber, no, cyberpunk, no, sí, parece un Iron Man, como Metropolis, ah, sí, de hecho ahí dice, ¿no? Este juego no aplica la promoción, que no aplica los garcibonos ahí, sí es cierto, hay ciertas cláusulas en los, a este tampoco, ¿verdad? Hay ciertas cláusulas en los cupones de los garcibonos, que no pueden subirse a los juegos, y sí aplica para todos los días, ¿verdad? Algunos garcibonos, porque de repente uno quiere subirse a uno, al más costoso, y no, pues no, no aplica, ah, sí, tienen que cajearlos, perdón, cerca del pirata, ¿verdad? Ahí a un ladito de con el pirata, ahí cajean sus, sus cupones de garcibonos, y pues, ahí es el único módulo, y miren, aquí están los pikachos, ¿la mayoría de esos dos más y vamos a preguntar en estos días, si nos damos una vuelta en la tarde, a preguntar ¿qué juegos se aplican con los garcibonos? Porque sí es muy importante, mira, tecnología mexicana, ¿eh? Ahí con los ladrillos, también, eso, eso, el pelado, el pelado camarón, huele muy rico, miren, ya, ya están asando acá, que es un cordel, bueno, ¿qué son costillas? ¡Ey!